Me llamo Felicia Chagas y represento a Argentina en los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018. Yo empecé a los 5 años en un club de varones donde jugaba mi papá y bueno ese fue el camino mío. Estuve ahí 3 años hasta que me fui a un club de ferino porque yo no podía más jugar con varones y bueno de ahí fui creciendo y cambié de club, pasé por los índios de Moreno, Brazzatei. Ahora hace dos temporadas estoy jugando en un equipo de Italia. Bueno yo hago el estudio online, este ya es mi último año y lo estoy terminando así. Yo cuando voy estudio y cuando vengo rindo lo que me dieron para estudiar y bueno hablo con mis profesores por FaceTime o alguna de esas cosas y bueno así trato de llevarlo porque es muy importante. Hace dos años cuando dijeron que se iban a hacer los Juegos Olímpicos nos juntaron nosotras cuatro y nos dijeron que iba a hacer esta nueva modalidad. Fue algo diferente porque no tiene nada que ver con el 100 contra 5 pero es una modalidad mucho más aeróbica, es mucho más intensa pero me gustó, es un juego de 3 contra 3 que tenés que estar cambiando todo el tiempo para poder aguantar el ritmo. Yo creo que se debería hasta jugar más, tendrían que haber más canchas de básquet en las plazas para que la gente pueda juntarse y poder jugar y que se arme más el básquet callejero que creo que en Estados Unidos, en América se ve tanto pero bueno acá no tanto. Sí me encanta, me encanta tener muchas zapatillas, poder cambiarlas y tener siempre variedad. Yo creo que cuando me veo que está un poco rota ya me gusta cambiarla pero bueno me gusta mucho también zapatillas en color blanco entonces busco modelos. Me gustan mucho las de Kevin Durant, me parecen muy comas y más que nada uso esas por eso. Ahora que estoy allá es demasiado mucho casi todos los tres turnos de entrenamiento pero a mis tiempos libres bueno escucho música, me junto con mis amigas, me gusta tratar de descansarlos y a mí bueno es muy necesario el estudio así que en otros ratos también busco mi tiempo para estudiar pero descansar más que nada porque me gusta también estar muy concentrada para los entrenamientos entonces si no los tomo de descanso no creo estar 100% para entrenar. Yo creo que es muy importante. Yo creo que las redes CEDES hoy en día nos están ayudando mucho para poder compartir más que nada a las mujeres que vean que nosotras podemos lograr y llegar a lo mismo que capaz logran los hombres. El exceso no está tan bueno pero es algo que igual nos está sirviendo ahora. Yo soy muy aguerrida, la verdad que siempre juego con mi corazón, yo me gusta mucho lo que es defender y tratar de anotar, jugar con mi corazón, jugar con paz y con mis amigas, la verdad que lo disfruto, disfruto mucho jugar. No sé si tengo algo específico que decirte. Es un sueño, es un sueño tener a mi familia y a mis amigos que nos puedan ver, a toda nuestra gente que nos puedan venir a alentar. Es algo hermoso, la verdad que es un sueño que estoy viviendo y que vengan compartirlo con ellos también es algo que me encanta. La verdad que sentir, sentir sus vibras, sus buenas vibras, saber que están todos con nosotras, que aunque ganemos o perdamos lo vamos a tener de nuestro lado. Es algo que me llena de alegría y motivación para seguir sin miedo y con muchas ganas.